Bueno, bueno, gracias, gracias por la entrevista. Yo creo que, lo dijimos en el hotel y en el Camerino, creo que si no era de conseguir este tercer puesto, no vale de nada. Porque si se dan cuenta, ahí están los tres finalistas, tercero, segundo y primero, eran los cabezas de cada grupo. Yo creo que salimos al juego contra Boca con la mayor actitud, la misma gana de todos los partidos, y gracias a Dios, y a la victoria. ¿Sabías que Boca era un rey más difícil? Bueno, sí, sabíamos quién era Boca, jugamos en Ronda con ellos, un equipo fuerte, que no se ha convencido en ningún momento, y con la respuesta anterior del doctor de portero, bueno, solo eso lo sabe Dios, y es el que nos da fuerza y gana para participar en este lingo de portero. Gracias. 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 Gracias por ver el video.